Bueno, les deseo que está este kitsito de flotadores, incluye las cinco boyas y les quiero platicar para qué sirve cada uno de estos flotadores. Cuando nosotros tenemos mucha corriente, vamos a utilizar preferentemente los flotadores de boya, estos que son redondos, que tienen una mayor resistencia a estarse sumiendo. Y si bien no son tan sensibles como estos otros que son más delgaditos, nos van a resistir más el oleaje, nos van a resistir más que los otros, las corrientes de aire, vamos, no se van a estar a sume y sume porque no son tan sensibles. Si el agua está como un espejo o estamos pescando animales que son de tomas muy finas, animales que están resabiados, que están ya asustados con los señuelos y son picadas muy sutiles, pues entonces vamos a preferir utilizar flotadores fusiformes o estos largos, así es la forma esta, para que la picada sea más delicada, más sensible. Y entonces pequeñas tomas de los peces puedan hacer que nosotros nos demos cuenta que están allí los peces comiendo nuestras carnadas y estos los pueden utilizar con carnada viva, los pueden utilizar con señuelos. La condición de utilizar un flotador es para cuando ustedes tienen mucha estructura en el fondo y se están atorando. Y siempre hay que dejar la cantidad de hilo necesaria entre el flotador y nuestra presentación y la fórmula no es matemática, no es una fórmula mágica que siempre sean 30, 40, 50 centímetros. Hay veces que los peces están en la superficie y nos vamos a ir tan cortos como 10, 15 centímetros o nos podemos ir tan largos como un metro, un metro veinte. Más allá de un metro veinte, yo en lo personal me he topado con la problemática que no es fácil lanzar un flotador y aparte un líder tan largo de más de un metro veinte. Si los peces están más profundos de un metro veinte, pues a lo mejor podemos no utilizar un flotador. Y bueno, es un mal necesario estar atorando los señuelos o nuestras presentaciones en el fondo si queremos pescar animales. Pero si no es así y podemos pescar animalitos por arriba de un metro veinte, este kit de flotadores que está ahí con nosotros a un precio regalado. Búsquenlo, utilícenlo, si no saben cómo o no les puedo explicar bien este video, péguenme un grito, les explico con toda la calma, con todo el gusto del mundo, platiquemos de pesca que eso es lo que a mí me gusta. Entonces les digo, les incluye estos 15 flotadores, son 6 fusiformes, 4 que son intermedios y estos otros 4 que son, 5 perdón, que son tipo boya para cuando haya mucho más corriente. Excelentes equipos de pesca, muy económicos y bastante útiles para todos aquellos que nos dedicamos a esta cosa tan hermosa que es la pesca. Suscríbanse a mi canal, regálenme un like y comuníquense conmigo. Ya saben ustedes que si se suscriben, nos hacen su pedido, se llevan su señalito de regalo.